hola amigos como estamos aquí tu compañero o como afro y casi como sean muchachos vamos a darte lo que serán los super spoilers del capítulo 104 de goku akuma y también cabe recalcar y avisar que no hay capítulo de daruma este día ya hasta el día sábado ya creo que el adiós menciona en el grupo por si las personas quieren saber un poco más sobre la saga de kenny también pueden entrar al grupo ya saben a la página fans de kenny rivera-dcasty 44k ya somos 44 mil hay un chat especial para todos ellos lo que quieran saber de la serie ahí decimos cuándo el capítulo cuando no cuando salen los spoilers y mil cosas más ya muchachos pero aquí hemos venido para lo que son los super spoilers de goku akuma muchachos capítulo 104 entonces vamos a lo que vinimos nos dice athenas le dice akuma para que lo estaba llamando que acaso no se da cuenta de que está buscando las insignias ella se encontró en ese momento buscando la insigna de su líder justamente habían muchos más cultivadores buscando aquello akuma le dice que es cosa de ella así que se quiere quedar y seguir perdiendo el tiempo él regresa al lugar donde estaba la insignia del líder escondida athenas al ver esto también decide seguirlo akuma al llegar se sentó comenzó a meditar de la nueva técnica que éste ha hecho para romper la formación de sellado que cubría la insignia del líder comandante él se da cuenta que el sello que protege aquello no será fácil de romper por lo cual le llevará casi un día pero tratará de hacerlo en poco tiempo utilizando su king espiritual rompe la formación de sellado el poder de akuma envolvió aquellas rocas donde estaba oculta esta formación de sellado era muy pesada y complicada de romper athenas se da cuenta que dice que no comprende cómo puede existir un sujeto como él que desde el día que lo conoció a pesar de que era un arrogante se dio cuenta de que era muy poderoso pero que todo lo que ha hecho hasta el momento es porque es un gran guerrero pasaron cinco cerca de cinco horas hasta que acuma pudo romper el sello una vez que lo hizo una gran luz blanca salió y también estaba la insignia del líder comandante athenas se sorprende demasiado a todo esto pero no se esperaba lo que acuma haría en ese momento acuma se va hasta donde estaba cano quien estaba todavía tirado en el suelo acuma le dejaría la insignia a cano por lo que athenas se pregunta y le dice pero qué estás haciendo porque le estás dando la insignia del líder comandante a como se ríe pero si dice que ese es para algo más adelante y que si no se está dando cuenta que le está dando solamente una copia ya que los reyes ancianos de turbante real ya pueden hacer esto ella se queda muy sorprendida pero no sabe por qué acuma está haciendo estas cosas inclusive athenas también tenía dos insignias de subcomandante líder qué pasará muchachos en este capítulo número 104 de goku acuma a ver para explicarlo ellos están en este momento buscando insignia bueno son varias insignias pero solamente hay una que es muy especial que es la insignia del líder comandante la que logra encontrar a kuma ya pero este parece que crea una copia y se la a canon quien estaba aquí a quien había derrotados en un momento no y se la deja encostado este porque acuma tiene un plan para más adelante por lo que ya tienen ni siquiera se da cuenta ya y ellos están buscando eso para tener un alto cargo en el lugar donde están ahora explicando qué es el bosque sean el bosque sean es donde en ese mundo ya que es el mundo de los cultivadores el bosque sean es como una parte principal donde van solamente los que son los cultivadores más poderosos los guerreros más fuertes a seguir entrenando y hacerse más poderosos akuma llega a ese lugar con la finalidad de hacerse más fuerte pero todo dentro de sí es para saber quién es su familia ya porque solamente con los sabe que está su padre pero también está su madre pero no sabe por qué su familia es tan poderosa y si donde se encuentra en esos momentos porque él no no lo ha logrado encontrar hasta ahora no a ten eso es una genia poderosa es una rango 3 pero que puede pelear hasta con rango 5 y más todavía ya o sea es una chica súper súper poderosa porque ahorita no les puedo decir quién es su madre verdaderamente o sea porque estaba casada con ese anciano no es el maestro de la transición no se lo puedo decir pero es por esa razón de que ella también es muy fuerte y ya saben pues que akuma sigue avanzando haciendo bastantes de sus cositas que les gusta mucho me están preguntando que bueno akuma seguramente fue derrotado una vez que si va a ser derrotado nuevamente eso no sabría decirlo la verdad porque este la diferencia de él es que solamente tiene una entidad que es lady queen que le ayuda de vez en cuando no no siempre mayormente akuma siempre está peleando por sus propias fuerzas él se ha hecho fuerte por sí mismo y es que también ya tiene la como se podría decir tiene la experiencia de que es goku pues en sí sigue siendo goku entonces ya tiene mucha experiencia peleando puede combinar técnicas lo que él hace es ahora utilizar técnicas nuevas no que él mismo está creando como ya es un radiación de turbante real y akuma puede crear esas cosas puede crear cantidad de poderes pero siempre su golpe es más poderosos el golpe físico más fuerte que tiene es él es el golpe de swissler king que es un golpe potentísimo muy muy potente de ahí le sigue la ráfaga de golpes Ryusei que son como meteoros que lanza gran velocidad sigue teniendo el kamehameha que no lo utiliza mucho ya sigue teniendo la teletransportación que ya la van a ver nuevamente que va a tener un ligero cambio ya también este y tiene muchas técnicas más no aparte que las técnicas más poderosas también que tiene las mágicas o legendarias pues son en la garra del tigre blanco el fénix el dragón y el minotaur que es su protección entonces tiene varias cosas con que defenderse o sea no no está desprotegido pero son técnicas que él mismo ha utilizado y que él mismo este las ha practicado las ha entrenado ya muchachos es como él puede pelear contra sujetos más fuertes también entonces todo es como un rompecabezas no que se va armando poco a poco le agradezco bastante a la gente que ve mi serie porque ellos han llegado a comprender ya cómo es ésta cómo avanzando sinceramente porque al principio muchos pensaron de que mi serie puede ser una copia de la serie que edita Kenny y todas esas cosas pero al final se dieron cuenta que no que son dos series totalmente diferentes no no tienen nada que ver una con la otra mientras que Kenny ya está en el capítulo 305 de mi amigo este ya Daruma pelea de mundos en mundos y ya pues niveles más altos en por ahora porque está en el capítulo 305 porque yo recién estoy en 105 o sea estamos 200 capítulos menos no y si se dan cuenta como dije no Akuma es más joven que Daruma no 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 son igual y entonces la serie de Daruma mayormente el foco principal es Akuma ya perdón en la serie Akuma él es el protagonista él es el protagonista y también las chicas con las que está y Lady Queen o sea no no hay tantos personajes para agarrar uno del otro no mayormente Sakuma él siempre pelea y la serie mayormente se trata de él de estar buscando pues su pasado no y hacerse más fuerte y en esa búsqueda él pasa bastantes aventuras es como Dragon Ball no Dragon Ball también se trataba pues de una aventura no de seguir avanzando por eso eran las aventuras pues Dragon Ball no seguir avanzando buscar cosas así como las esferias del dragón y demás algo así se trata la serie de Akuma o sea él está buscando cosas que son habilidades para hacerse más poderoso porque en esos mundos ya ahorita está en otro mundo no en esos mundos corre así la historia y ya a los nuevos no que me preguntan si ya habla bastante de que no este no no las tres no se combinan que claro que va a haber un crossover donde sale Akuma y Daruma peleando juntos contra Hashiro ¿no? el león divino que es el más poderoso de toda la existencia ya pero eso sale todavía más adelante es una animación ya y los niveles de poder en ese estado luego van a estar casi el mismo nivel por no decirlo que van a ser iguales ¿no? porque ya saben que la dimensión donde está Akuma es la dimensión alfa es la dimensión que rige y que manda sobre todas las dimensiones todos los universos todos los archiversos megaverso universos todo todo lo que ustedes conozcan abarca ya entonces es la dimensión principal donde un cultivador muere va a ser un dios en las otras dimensiones ya en las dimensiones de Dragon Ball y todas las dimensiones es por eso que ahorita donde está Akuma tiene un poder si va a una dimensión normal por ejemplo si va a la dimensión los 18 universos que ahorita son mil ya ya él las puede destruir solamente con su presencia ya en estos momentos vuelvo a recalcar que el ultra instinto que tiene no es el mismo que el de los ángeles que conocimos no no es el mismo que el de Wyss que ni el de Bao ni el de Daishinkan ya no no es un ultra instinto es un ultra instinto que ha roto este la realidad de todas las dimensiones se rige por sí solo es una energía propia ya que Akuma solamente puede utilizarlo en muy pocos segundos ya y este esta ya tiene un poder exorbitante que crece cada vez más ya es este ultra instinto le llama un ultra instinto ultra dimensional ya que no se rige bajo la ley de la física no se rige bajo las leyes de los universos de los archimegaversos no esta es una energía propia que ni siquiera obedece al creador y que solamente la tiene Goku Akuma que eso ya se va a ver más adelante ya porque él pudo romper su limitador es algo así como one punch man no donde Saitama rompió su limitador y ni este poder pues les hace vencer a dioses a todo el mundo entonces este es igual con este ultra instinto es algo distinto muy diferente y amigos míos bueno espero que les haya gustado este de los super spoilers aquí estamos miércoles no mañana a ver si lanzamos mañana Goku Kuma en la tarde y amigos míos y que más tenemos para mañana a ver lo dice a la Kenny si los mando a los super spoilers para mañana para que los tengan también y nada pues muchachos espero que pasen un bonito día cualquier consulta cualquier pregunta me la dejan ahí en la caja de comentarios también si quieren algún vídeo de la serie de mi amigo Kenny cualquier cosa cualquier pregunta lo dejan por ahí ya un fuerte abrazo para todos ustedes se les quiere mucho saludos